Con respeto y con cariño va el corrido Dedica a su compa Eduardo Díaz Sus hermanos, sus amigos y su madre Y su padre, hombre en el grande Ningún momento se olvida Cómo olvidarse de aquel joven muchacho Que era la alegría del rancho Y al que muchos apreciaban Eras doble y de carácter muy sencillo Pa' tratar con los amigos Ni se diga con las damas Era muy enamorado el chavalón Le gustaban las hembras de corazón En San Francisco de Borja, su pueblito Hay varios corazoncitos Que suspiran por su adiós Las carreras de caballo, su pasión Apostaba sin temor a perder cuando jugaba Con el cabo, su caballo favorito Sin pensarlo ni tantito A los rivales retaba Muchos triunfos con el cuaco se llevó También dinero y mucha satisfacción Cada carrera que ganaba el blanquito Con un canas y su equipo Hacia gran celebración Y nos vamos con el saludazo A toda la gente de San Francisco de Borja 2016, viernes 15 de enero Casi ni acordarme quiero Pero no se nos olvida Cuando en su carro paseaba Muy contento Sin tener presentimiento Que le quitaran la vida A los 19 años que nos fuiste En tu plena juventud te despediste En aquel 2 de noviembre te salvaste Junto con tu amigo Eduardo Pero esta vez no pudiste Ha sido el dolor más fuerte Pa' tu madre desde allá del cielo Sabes cuánto ella te necesita Cosas para no olvidarte Fueron tantas A quien te hace mucha falta Tu luz para una estrellita En sus corazones siempre vas a estar Porque a pulso te ganaste ese lugar Al igual que la presión de mucha gente Porque los trataste siempre Con respeto y humildad Adiós a mis hermanos René y Epre Disfruten la vida al 100 Tal como lo hacía yo siempre Aunque físicamente ya no estaré Apostando en los caniles Siempre voy a estar presente En San Francisco de Borja Ahí nos vemos De ti me llevo millones de recuerdos Me despido Fui su compadario Olivas Adiós con Eduardo Díaz Un saludo desde el cielo Adiós con Eduardo Díaz